Hola muy buenas, aquí Wingwaka de nuevo, siguiendo WaxTalks Bueno Jordi nos llama la atención, de que van tras nosotros, ya sabéis en el capítulo anterior hemos dejado ahí a default, el hacker que nos estaba robando los datos, los hemos conseguido recuperar Vamos a rastrear donde está Nikki Allí, Nikki está allí, lo sé Rescátala hermano Bueno pues, Tibón nos ha conseguido el paradero de donde tienen secuestrada a Nikki Así que vamos allí A rescatarla, por fin, de las manos de Damien Vamos a arrancar Y vamos por allí Poco a poco Eso es Bueno pues ya estamos aquí ya mismo A iniciar otro capítulo del acto 4, hermanita A ver como termina esta parte de la historia Bien He encontrado a Nikki, por fin Y Damien no lo sabe Solo, ándate con cuidado La tendrá vigilada Ojalá esté lista para actuar Pues hay un montón de peña ahí De soldados Ahora ten cuidado ahí dentro Aquí dice que han contratado agentes como seguridad privada Esos disparan primero Y no preguntan nunca Sí, me colaré sin que me detecten Nunca sabrán que he estado Hackeamos Me pone neutralizar Ahí está Nikki Cambiamos de cámara Neutralizado Hackeamos el teléfono Y a ver si Nikki coge Venga Nikki, cógelo Nikki, soy yo Aiden ¿Dónde estás? Hay hombres por todas partes El guardia que había aquí no No sé qué ha pasado Mira, ya lo sé Voy a sacarte de ahí Vamos a seguir al teléfono Y te diré a dónde ir No Me encontrarán Nikki, hay un arma ahí Quiero que la cojas Por si acaso Dios Esto es una locura Aiden No sé de armas Eh, aquí viene uno Bueno, pues eso se lleva el tiro Le he disparado Debemos irnos Tú escucha mi voz Creo que lo he matado Nikki, escúchame Vamos a actuar ya Te guiaré en cada paso Vale, guía a Nikki Y hasta un coche Vamos a ello Aquí vamos a los soldados Voy a intentar entrar yo Vamos a que guiarla Porque habiendo matones Y todo esto Va a ser difícil Así que Este Si fuera Si fueras así Engancharía la cornea Se la tiraría para abajo Pero no Vamos Eso es Muy bien Ahí ven Muy bien Ya estamos aquí dentro Misión de sigilo Tenemos que rescatar A Nikki Y no puede No pueden pillarla Ahí está el matón Veis la silueta de Nikki Ahí en la sala de abajo No tiene muy cerca el matón Vamos a piratear esta cámara Buah Está ahí al lado Solo se disparó Si conseguimos que se acerque a la A explotar Ahí Toma ya Lo mató afuera Ese es el coche Donde tengo que llevarla Se me trajo mantas Deberíamos volver Aún podemos salvarlo Nikki Escucha mi voz Ahora Te sacaré de ahí Sí Vale Sí Bien Nos estoy Nos estoy volviendo bastante loco Se activa refuerzos Bueno Los ratos libres Voy a tener que empezar a abrir fuego ya mismo Vamos a por aquí el de ahí arriba Poco a poco ¿Están viendo? Alguno de ahí abajo me ha visto Se está más mosqueado Que Venga Eso es Ese ya no se levanta Ya estoy en el lado que quería En el opuesto donde está Nikki Es decir Todos vendrán hacia aquí Vamos a ver Hemos quedado por allí Y... Es que La potencia que tiene esta Y hay un pistolero también allí a la izquierda La mochila ¿Lo veis? Se ha subido para atrás el tío Ahí está No muere Vale Ese ya no lo cuenta Y se va a hacer la llamada o no Ahora ya no Si He estado haciendo un poco ahí Con la pistolera ya Que me están disparando A un salva Vale No deja ningún tío Para Nikki puede ir corriendo Tranquilamente Venga Sube Eso es Arranca y no mires atrás Huye de la zona Vale Estás a salvo Pero tenemos que sacaros a ti y a Jacks de la ciudad Jackson está bien Dios mío Dijo que habían muerto Dijo que me mataría ¿Dónde está Jack? Necesito verlo Jack Está a salvo Con Yolanda Tú vas allí ahora Ya nos veremos Ve a por Jacks y escondeos Nada de teléfono Voy a coger un coche aquí Misión cumplida hermanita ¿Crees que Nikki está a salvo? Que esto ha terminado Joder el tío se entera pronto eh Pero no para ti No es por aguarte la fiesta Pero vas a tener compañía Alguien le ha dado el soplo a la policía de Chicago Todo es un juego para ti de y bien Ah claro Solo es un juego Solo lo hago por la emoción Me has decepcionado Aiden Éramos colegas ¿Me culpas de qué? ¿De tener ambición? Te culpo por tu codicia Tengo que irme Tu hipocresía es insoportable Conduce con cuidado La poli te tiene ganas En mi coche este me gusta más Sí Policía Corra Vense prisa Bueno Hasta le he cambiado el coche Le he dejado un coche mejor Y me llama la policía Bueno pues Sí, sí Voy a ejecutar la llamada ya Están rastreando Salgo de círculo Estoy salvo Estoy a salvo En teoría Hacia otro círculo de búsqueda Sal, sal, sal De círculo Sal de círculo Bueno pues Esto no sé si es cosa de De la llamada O Que me ha hecho una pírula Demian Buah Como sale el coche de policía Vamos Aiden Esto no he contado yo con ello Tuvo robar el coche rojo este Buah Trastazo con el camión Lo daremos otra persecución A A este juego O Me he quedado ahí Ya poco a poco El control del coche es Considerable Venga ya parece que Me escapo de ellos Que no me conseguirán encontrar Ya debería eh Ya debería Están tirando mucho más Que el mío Porque Veis que me está alcanzando Joder Esto me hace el Mario Kart Que te ha alcanzado en el momento Me sirve se acaba Vamos Venga va hombre Viendo porrazos ahí Por todos los lados Y encima me van a alcanzar Bueno Se va a acabar esto Uff ese hombre He soltado ahí El periódico Lo que llevaba Poster me lo llevo Vamos Vamos Esto es un parque de square Tengo el camión de bomberos Neutralizar Lo he hecho mal Lo he conseguido No lo he conseguido Se han salvado a ellos Vamos a hackear Todo lo que veamos Ahí se ha quedado uno Así hay todo Luego cuando me libre de uno Y siempre me pego la hostia No tengo batería en el móvil Ahora mismo Vamos Aiden Hay la torre de Willis De fondo Otro que se queda Solo me queda este Lo he engañado Ahí Entramos aquí En la Manzana La organización Que diga Que aquí no haber tráfico Es más difícil perderlo Lo tengo pegado Lo tengo pegado Sí, hombre Hay que quedar quieto Ahora Se cambia Cerramos Ahí Lo dejamos Pillao Ha conseguido salir Esto por aquí va a la calle de arriba Ahí está El tío Se rinde Es buen policía Vamos Venga va Voy a tener el parking este Hostia Ahí no puedo pasar Estos son los bloques de hormigón Estos Vamos Aquí me tienen acorralado Aparcado No pasa nada Tío No pasa nada Amigo Vale Tendría que salir del círculo ese Del círculo gris Pero como veis Tengo unidades delante Lo voy a quedar aquí Acazapado No, si me encuentran aquí ya Solo las máquinas Hostia ¿Veis el coche ese? El polio que salta por ahí Vale pues he huido con éxito Y ahora tengo que ir Con Nicky Y Jackson Voy a pasar a recogeros chicos Así que preparaos No carguéis con mucho Llevad solo lo necesario Vale Estaremos listos cuando llegues Muy bien Muy bien pues Nosotros lo vamos a dejar aquí En esta parte Ya sabéis Like, suscribiros Comentar los vídeos Y os espero en el próximo capítulo Ya estamos a punto Del desenlace de Watch Dogs Hasta pronto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!